como una idea luego de los incendios del 2020 y comenzamos con la idea de recuperar los montes que se habían perdido por los incendios entonces la sociedad rural de la cual yo formó parte de la comisión directiva ya tenía en funcionamiento un tibero y nos asociamos a una fundación mendocina que se llama el ritmo y tu brit un árbol para respirar y conjuntamente decidimos iniciar una campaña para deforestar los campos que se habían incendiado y en ese momento bueno empezamos a trabajar ya hace más de un año y bueno vamos recorriendo la zona viendo productores preguntando quién se quiere comprometer porque la idea es que los árboles que nosotros planteamos los cuiden luego entonces hemos comenzado así a trabajar en distintos establecimientos pero hemos ampliado esta campaña y también estamos trabajando con escuelas las escuelas que lo solicitan ya sea para mejorar el estado de los patios la zona de juego de los chicos incluso hay escuelas que quieren tener que crear un monte autóctono para poder trabajar con los chicos y ver las distintas y poder usarlas con fines educativos y lo que es difícil es conseguir semillas de árboles autóctonos normalmente lo mejor es plantar árboles producidos por semillas de la zona de donde lo vamos a plantar eso no lo disponíamos en un primer momento entonces esta campaña de salir y recolectar semillas para que luego el vivero las reproduzcan las las hagas germina y las transforme en plantas es un poco un poco para cerrar el ciclo de que recolectamos las semillas producimos las plantas y luego llevamos a que el campo de esas plantas normalmente vamos con 50 o 100 plantas porque es una cantidad que se puede manejar para el productor para cuidarlas pero con todos tenemos el compromiso de volver y seguir trabajando con más especies y con más diversidad de especies a medida que vamos recuperando los espacios las las directoras son las que se han comunicado con la sociedad rural y bueno que hemos hecho el contacto y bueno hay un dicho que dice que lo que no se conoce no se valora y no sé cómo no se valora no se protege entonces tener los árboles en el colegio permite que el niño vaya conociendo cómo es su crecimiento cuando florece cómo es la flor cómo es el fruto también sabemos que atrae aves porque las aves usan esos árboles para edificar y también para alimentarse entonces bueno también puede servir para el conocimiento de las aves de nuestra zona